Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada Y no estabas tú Esta tarde llover, vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al mar oí cantar y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú Música Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al bar oí cantar y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú Y no estabas tú, y no estabas tú ¿Dónde estabas María Dolores? Música 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 Música